Hola amigos de Next Level, estamos presentando nuestro nuevo producto llamado Barra de Equilibrio. El objetivo de este producto es entrenar durante todo el año lo que es el deslizamiento de cajones y fierros dentro del snowboard. La Barra de Equilibrio consta de dos partes, la base inferior de color blanco y la placa superior de color celeste, la cual se guarda dentro de la base para un fácil traslado. Dentro de las ventajas de este producto es que puede ser utilizado en lugares con espacios reducidos, como el patio de tu casa, dentro de tu casa o tu departamento. La base inferior de color blanco asemeja a lo que es un cajón, dado su superficie plana y regular. La placa superior de color celeste asemeja a lo que es un riel, y esta se puede ensamblar en tres posiciones sobre la base inferior, al lado izquierdo, al centro o al lado derecho. La Barra de Equilibrio La Barra de Equilibrio La Barra de Equilibrio La Barra de Equilibrio